Música Sujetos armados dieron muerte a un ingeniero que laboraba en la planta potabilizadora de Loapas de Morelia, Michoacán, que se ubica en la zona de Santa María. La víctima fue identificada como Raúl Tinoco Alcalá, de 56 años de edad, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza. Un policía auxiliar que vigilaba el sitio, narró que poco después de las 22 horas, ingresaron al lugar varios desconocidos, quienes lo amarraron de las manos, le quitaron el radio y la pistola de cargo, y se dirigieron al cuarto donde se encontraba el ingeniero dándole muerte. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal, federal y ministerial, que acordonaron el área y procedieron a realizar los peritajes. El cuerpo del fallecido fue trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley e iniciar las investigaciones de ley. Los presuntos responsables lograron huir. Con información de Noé Barrera, informa Coasar TV. Noé Barrera, informa Coasar TV.